¡Qué humillante es esto! Ahora escúchame, pingüino. No harás una más de tus travesuras. ¿Me has entendido? ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Estoy acabado! ¡Por supuesto! ¡Es brillante! ¡Fuera de mi camino, pequeño pingüino! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Oh, tiene razón. Ya sé lo que debo hacer. ¡Ah, ah, 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 ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! ¡Otra brillante solución! ¡No, mares, no! ¡Otra brillante! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, tú, tú! ¡Ah! ¡No! Ahora escúchame bien, pingüino roba comida. Y tú que te robaste mi comida. ¡Te exijo que me la devuelvas ahora mismo! ¡Ay no! ¡Ahí viene el perro! Y una vez más, el deber llama. ¡Oh Dios! Las cosas que un oso decente tiene que soportar. ¡Ahí viene el perro! ¡Ahí viene el perro!